Hablar de arte mexicano es hablar de sincretismo. Veinte siglos de arte en México desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Bienvenidos. Y sin lugar a dudas, una de las piezas que nos ayuda a entender ese proceso sincrético cuando nosotros somos y estamos tan orgullosos de nuestras raíces indígenas y pues siguen en nuestro vocabulario un influjo constante de palabras en náhuatl, a veces en zapoteco, a veces en mixteco y en tantas y tantas lenguas que coexisten en el territorio nacional. Por supuesto no podemos dejar de ver el dramático proceso que imprendió la conquista pero al mismo tiempo está desde esa tesis y esta antítesis buscar la síntesis de lo que implicó el espacio virreinal. Tres siglos de identidades muy complejas que nos llevarían a ser lo que hoy somos como mexicanos, como una nación independiente. Pero de ese pasado, entender el símbolo de los materiales y al mismo tiempo el símbolo de las representaciones que se conjugan en un mismo escenario y en este caso en una misma obra. Estamos hablando de que el soporte de esta pintura que se realizó hacia 1640, 1660 ya en el barroco, en realidad no es una tabla cualquiera o no es un lienzo. Estamos ante un espejo de obsidiana. Este espejo de obsidiana en realidad se dedicó al dios Tezcatlipoca. Fue hecho en honor a esta deidad mesoamericana en el Panteón Mexica. Fue realizado en el tiempo posclásico, pues hacia aproximadamente 1500 es cuando podemos encontrarlo fechado y se puso boca abajo. En realidad el mango está hoy boca arriba y esto ya nos habla de una ruptura con la hegemonía que implicaba el espejo humeante Tezcatlipoca, contraparte de los dioses positivos. Aún así, para la tradición del arte judeocristiano, hubo artistas del barroco sevillano como el propio Bartolomé Esteban Murillo, quien pinta sobre este soporte complejo, prácticamente inédito, increíble, escenas como las que hoy conserva en un ejemplo el Museo de Louvre en París y en otros museos con otros artistas anónimos, como es el caso de este autor que no ha llegado el nombre hasta nuestros días, pero que representa la oportunidad de estudio desde Estados Unidos o desde México. Es ese sincretismo y aquí encontrar la oración en el huerto de Getsemaní. Acerquémonos para poder descubrir este ángel pasionario quien le está entregando al Salvador el cáliz, el cáliz de sangre para que ahí en resignación vierta su propia vida y le muestra además en una apertura de gloria el travesaño, la cruz, que va a ser el símbolo del sacrificio humano en aras de la salvación. Aparece un personaje, un apóstol dormido. Recordemos que estaba acompañado de Santiago el Mayor, Santiago el Menor y el propio Juan y en esta oración en el huerto de Getsemaní ellos se quedan dormidos y es así que él tiene esta comunicación mística en aras de salvar a la humanidad. Este soporte de arraigo mesoamericano con esta capa pictórica judio-cristiana de occidentalidad ejemplifica quienes somos, esta carga que tenemos de soporte identitario mesoamericano pero que se resignifica por supuesto ante la presencia de una occidentalidad en usos y costumbres en nuestro lenguaje, hoy la patria de la Eñi. Así es que con este espejo de obsidiana poder celebrar las potencias identitarias del ser mexicano es una responsabilidad a prácticamente los siglos que ya conllevan la imperante necesidad de conciliación del proceso de conquista. 1519, 1520, 1521, 2019, 2020, 2021. En este puente y vasos de comunicación establecer una reconciliación con esa herencia hispana que hoy también es parte tan importante como la indígena. Arte para todos, Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.